Tegucigalpa fue la sede de la tercera Olimpiada Nacional de Robótica. Los equipos construyeron robots que sobre una mesa de juegos demostraron todo el trabajo que niños y jóvenes de diferentes partes del país realizaron. Son muy orgullosos de estar participando en la tercera edición de las Olimpiadas Robóticas aquí en UNITEC, donde más de 56 equipos tendrán la oportunidad de participar y Banco Atlántida a través de su programa Honduras Digital Channel se presenta en esta gran actividad. 56 equipos de 12 departamentos del país con más de 200 participantes pusieron a prueba sus habilidades y conocimientos, trabajando en equipo para lograr que su robot consiguiera la mayor cantidad de puntos que les permitirá clasificar para representar a Honduras. Que esta oportunidad de estos grandes programas que da a todos los jóvenes para que ellos se puedan empoderar de toda esta temática de la robótica y todos estos grandes avances que tenemos en el país. Todo el objetivo del programa es tener a estos muchachos ganadores, donde se les abran las puertas y nos puedan representar dentro del país y fuera del país. Así que los esperamos en este gran evento y los invitamos de igual manera a la Honduras Digital Channel 2020. Para apoyar el evento asistieron representantes de los patrocinadores y colaboradores tal como Banco Atlántida como Empresa Socialmente Responsable que busca mejorar las oportunidades de desarrollo para los jóvenes en Honduras. En cámara de Ángel Sevilla, Claudia Sosa, Noticias.